I want you, we can bring it on the floor You never danced like this before When I'm talking about it Hola amigos, hoy vamos a aprender este temazo de Milky Chains ¿Os gusta la idea, verdad? Pues vamos a ello Lo primero que vamos a aprender es la intro, que suena así Y tal como te has dado cuenta, tienes solamente 5 acordes El primero que nos encontramos es este Sol sostenido, menor El siguiente es Fa sostenido, mayor Dos trastes abajo y mayor El tercer acorde que nos encontramos es Mi mayor El cuarto es Si mayor Que puedes ponerlo así, con doble cejilla O así, como tú quieras Y el quinto y último acorde va a ser arrastrar esta misma posición La que tengamos puesta hasta el traste número 6 Un Re sostenido, mayor Pues ya tenemos los acordes Y ahora lo que vamos a ver es el ritmo Que haría así, mira Y bueno, este ritmo es muy sencillo Se trata simplemente de Ponemos el acorde y damos dos golpes hacia abajo Pero el primero tiene que ser como más flojo, más suavecito, así Y ahora damos otro y más fuerte Yo lo que hago es apoyar un poquito la palma de la mano aquí Para que suene un poco sordeado Entonces fíjate, sería Sobre todo el primer golpe que ves la flecha más pequeñita Es sobre todo en las últimas cuerdas ¿Vale? En las graves Es el ritmo Pues bien, ahora que lo tenemos Vamos a tocar juntos la estrofa Despacito, a ver cómo nos sale Tres Y... Es cuestión de que lo practiques Porque lo hemos hecho muy despacio Pero tienes que practicarlo hasta que cojas la velocidad del tema Que es más así Ya sabes, dale vuelta una y otra vez Pues bien, ya tenemos lo que es la intro Y tengo buenas noticias Porque llegamos a la estrofa ¿Y qué pasa? Pues que son exactamente los mismos acordes Y el mismo ritmo Así que para que veas cómo encajan las trofas Vamos a tocarlo Y te voy a ir cantando Para que veas cómo sonaría Tres Y... Fantástico Pues esa es la estrofa Y después de hacerla un par de veces más Llegaríamos al estribillo Y aquí, pues bueno Simplemente utilizar los mismos acordes Solo que en diferente orden El Mi lo que pasa es que en vez de hacerlo aquí abajo Lo vamos a poner aquí En el traste 7 con tónica en quinta cuerda Ahora Si mayor Que lo pondremos aquí por comodidad Y Re sostenido mayor Y al pase antes Fíjate cómo nos queda Si mayor Re sostenido Sol sostenido menor Sol sostenido Y el ritmo que utiliza aquí Es el mismo que antes Así que ya tenemos el tema entero Vamos a tocar juntos el estribillo A ver cómo nos ha quedado Tres Y... Pues ya está amigos Ya tenemos la canción completa Espero que os haya gustado Y si queréis más Lo que os recomiendo Es que os suscribáis A la lista de novedades De Guitarra Viva Suscribiéndoos Recibiréis cada semana Directamente en vuestro correo Todas las novedades del canal Y además tendréis acceso a vídeos extra Te recomiendo que te suscribas Porque es gratis Y así siempre estarás A la última de Guitarra Viva Dejo el enlace por aquí abajo Nos vemos en el próximo vídeo O en Guitarra Viva Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.